Yo no me callo, tengo callo, me prendo cuando ensayo, ya no hay gallo, pero lo hay yo Living la vida loca, bolsa de coca es personal Living la vida loca, que si te toca no hay marcha atrás Que le cale, quien le cale, nosotros somos calle Esto es pa' los míos y pa' los que ya no están Tengo mis carnales, igual están normales Unos instrumentales pa' saber que va a tocar Que le cale, quien le cale, nosotros somos calle Esto es pa' los míos y pa' los que ya no están